El patriota cooperante Curinga nos informa. El día jueves 21 de mayo, el majunche lechero visitó la población de Araira, del municipio Zamora, el estado Miranda. Caminó no más de tres cuadras, hubo reclamos, descontentos, fuertes críticas de discriminación con la entrega de ayudas económicas al programa Resuelve Mi Vivienda. En la Casa Cultural de Araira, en plena asamblea de entrega de certificado de ayuda, las personas que participaban en la asamblea volvieron a reclamar públicamente al majunche lechero por matracas en las listas para poder recibir ayudas. Una persona muy descontenta manifestó que ya estaba cansada de asistir a las reuniones en la Casa del Pueblo, donde solo le ofrecen ayuda para ganar votos. Otros reclamaban que habían entregado cartas y no habían recibido respuesta. Entre otros reclamos, solicitaron respuesta a una solicitud de 20 tanques de agua a los habitantes del sector Quebrada Seca, efectuada hace más de dos meses. En fin, gran parte de las personas comentaban, así es que quiere ser presidente. Solo le dan recursos a los amigos, a la directiva y a la gobernación y no albedero pueblo que los necesita. Te envío las gráficas a los momentos de esta asamblea en Araira. Asamblea, aquí está. Aquí está una señora reclamando. Reclamándole. Esta señora que está aquí. Reclamándole. Aquí están afuera reclamando. Parece que no los dejaron entrar, los sacaron. Aquí está la señora que reclamaba. Esta. El mundo se les pone chiquito, ¿vale? El mundo se les pone chiquito.